Música Hola chicos y chicas, yo soy Vanessa Ávila Y esto es del plato a la boca Yo los estaré acompañando en cada emisión Para ir a varios restaurantes de aguas calientes Vamos a estar preparando platillos con el chef Para que ustedes también los preparen en casa Son muy fáciles de hacer y muy ricos El día de hoy me encuentro en la quincena Un restaurante que me recomendaron muchísimo Por su platillo especial que se llama La Bruja Tiene un ingrediente secreto así que tienen que venir a probarlo Está abierto de miércoles a domingo De 10 de la mañana a 6 de la tarde Y bueno como les comentaba La quincena se encuentra en la calle Madero 811 Así que es muy fácil de llegar También estuve viendo un poquito el restaurante Y hay cuadros en las paredes Hay una vitrina con artesanías de artistas locales Así que aparte de venir a comer Puedes venir a comprar esas artesanías y esos cuadros Aquí directamente en el restaurante O te pueden contactar con el artista Así que ya mejor no les platico nada Y acompáñenme a ver cómo se prepara La Bruja Bueno nos encontramos aquí con la bellísima y trabajadora Amaya ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? A mí muy bien, gracias ¿Qué bueno? Eres la dueña del lugar ¿Cierto? Sí, con dos amigas, con María y con Toto Ah muy bien, entonces son socias Sí, somos socias las tres Ah muy bien Bueno principalmente la quincena ¿Por qué la quincena? La quincena porque aquí siempre es todo, es felicidad Y aquí siempre es quincena Ah muy bien Este bueno vi que abajo de quincena tienes como un aguacate Así es ¿Por qué el aguacate? Pues el aguacate es el ingrediente principal en todos nuestros platillos Y aparte porque es algo muy mexicano Y aparte es comida súper tradicional de aguas calientes Como la torta de albañil Vale ¿Y ese qué tiene? La torta de albañil tiene crema, jamón y chile jalapeño O sea la típica Sí, la típica, la típica torta de albañil Tiene ese nombre Sí Este y platícanos ¿Qué bebida es la más rica aquí? La más rica, bueno, se nos vende mucho Está súper refrescante y súper rica la chata Que es agua de horchata con espresso Y el curandero Que es una bebida súper fría y súper refrescante también Hecha a base de jengibre y pepino Sí, qué rico, ¿no? Algo diferente, agua de horchata con espresso Sí Nunca imaginé algo así Sí, está súper rica Como se escucha, la verdad, qué rico Y bueno, la verdad, ahorita que me platicaste de lo de la bruja Se me antojó muchísimo y hasta me dio hambre, de verdad Vamos a que la pruebes Sí, vamos a acompañarnos a que prueben la bruja Bueno chicos, nos encontramos aquí en La Quincena Un restaurante delicioso Que tiene desde desayunos, comidas, hasta botanas Y bueno, aquí nos encontramos con la chef Gigi ¿Cómo estás? Hola, muy bien Bueno, por ahí me dijeron que haces magia con la comida Este, porque siempre tienes restaurante llenísimo Entonces, platícanos, ¿qué nos vamos a preparar el día de hoy? Hoy va a ser una bruja Una bruja Entonces, a ver, platícanos qué va primero Ok Primero, el bolillo Vamos a partir de aquí ¿Y el bolillo se corta nada más de un pedacito? Sí, es solamente de una parte para que no se vaya a salir la carne a la hora de ponerla Hay que quitarle el migajón ¿Todo el migajón? Sí Sí, porque digo, hay gente que le encanta el migajón y se lo deja Pero en este caso se le quita para que quepa más el alimento Sí, para que quepa más carne y los frijoles Después de quitarle el migajón, le vamos a poner los frijoles ¿Y los frijoles van molidos? ¿Qué tipo de frijoles son? Los frijoles son de la chinita Con un poco de picante, muy rico, por cierto Para que le dé el toque al bolillo Sí Muy bien Le ponemos un poco de frijoles ¿Y el bolillo va así frío o puede ir así como calientito en la plancha? Puede ser calientito, pero por lo regular es así frío Porque como la salsa ya viene muy caliente Ajá Y ya con la salsa se caliente Muy bien Nada más va una embarradita, ¿verdad? Sí O no va así como lleno de frijoles No, solamente una embarradita Ok Y después de eso le ponemos la carne ¿Qué tipo de carne la vas a poner? Es pierna de puerto Pierna de puerto Ajá Para cocinar con ajo y cebolla Y puede ser solo puerto porque digo Hay gente que no le gusta la carne de puerto Entonces puede ponerle pollo o res o algo así Puede ser hasta con puros frijoles, con chorizo Con chorizo, con frijoles O sea, con varias cosas, ¿no? Ajá Simplemente tiene que ser carne de puerto No, tú puedes elegir con lo que le quieras poner Ok Listo, después de la carne Ajá Y ya la montamos aquí Ajá Si me quieres ayudar a ponerle la salsa bruja Vamos a ver ¿Y cuándo se le pone? ¿Se le baña así entera? Sí Ajá, vamos a ver Tiene que ir bien bañada O sea, totalmente bañada Totalmente bañada Ok ¿Así o más? Igual si quieres un poco más Ok Ah, o sea, por lo mismo viene en esto Porque como va totalmente bañado Es para que no se salga en un plato normal Sí, para que con el bolilla ¿Así está bien? Sí Ok Perfecto Oye, ¿y cómo preparas esta salsita cremita? Esa es receta secreta No te puedo decir Uy, la siento No, pues ya ven Con más razón para que vengan al restaurante y prueben la bruja y no se queden con las ganas Sí, está muy deliciosa ¿Hasta ingrediente secreto y toda la cosa tiene? Después de eso le vamos a poner un poco de cebolla Cebolla morada Cebolla morada Ajá ¿Y porque le da como un sabor más rico o...? Sí, eso lo marinamos con vinagre, mira Con vinagre, sí Ajá ¿Y cuánto tiempo la dejan ahí marinada? Puede ser a las dos horas ¿A las dos horas? ¿A las dos horas? Ajá ¿Y solo lleva vinagre o lleva como alguna especia o algo así? Perejil Perejil Ahí le ponemos la cebolla Ajá Y un poco de aguacate Pero ese aguacate está gigante Sí Son los más ricos ¿El aguacate es como la especialidad aquí del restaurante? Es la especialidad, el ingrediente O sea, ¿porque todos los platillos llevan aguacate o...? Sí, todos llevan aguacate Todos Y listo Muy bien, como la presentación Un toque de crema Cremita es como... O sea, ¿qué tipo de crema es? Porque ves que hay unas como más líquidas Otras como más espesas Pues ahora sí que es de gusto Tú puedes ponerle la crema que te guste más Ajá Listo Y ya quedó ¿Y ya quedó? Sí Eso es todo Uy, no, yo solo de verla se me hizo agua a la boca, de verdad ¿Y por qué no vamos a probarla? Sí, creo que sí Adelante Gracias Gracias Este... ¿Si quieres con la cuchara? Sí Sí Vamos a ver, yo les digo a ver qué tal O si quieres te puedes con tu cubierto más fácil Sí Ah, mira Está un poco difícil con la cuchara Bueno, igual también le puedes dar cucharita como para comerse la salsita Sí Y todo, ¿no? Vamos a ver qué tal A ver, vamos a ver Yo les voy a decir qué tal Mmm Es súper rico, ¿eh? Sí Como cremosito Y sí se... Como que se sabe el toque ese picante Sí Es lo que da el toque súper rico Entonces Y voy a seguir probando esto Les prometo dejarles tantito, tantito nada más, ¿eh? Bueno, y volvemos con la magnífica Gigi, nuestra chef aquí Este... Ahora platícanos qué nos vas a preparar Digo, es algo más light Como una botanita, una entradita Sí, una entrada El duro de feria Duro de feria Pero ya no estamos en la feria, ¿verdad? Pero siempre se vende Sí, es algo también aquí como para empezar Antes de pedir un plato fuerte Con el duro de feria está perfecto Y bueno, empezamos con el duro Este lo voy a poner aquí Ok Vamos a ponerle cueritos y zanahoria cortidos Y van esos también en vinagre o tienen algo, nada más o sí Ese ya viene encurtido Encurtido, es lo que? En vinagre, ajá Ajá Y van todo el duro así, completo Sí, puede ser en medio, mira Lo ponemos más que nada en medio porque Luego se hace bueno así, fácil Así en medio para que no se rompa tan fácil en las uñas Y después Le picamos un poco de lechuga Va picadita Sí Ok ¿Y puede ser cualquier lechuga o esa que es la orejona? Puede ser cualquiera Pero esta que es, sí, la orejona es más rica Ajá Más fresca, ¿no? Sí, más fresca Ajá Vean qué finito lo pica acá la chef Le ponemos un poco de lechuga Le puedes poner algo más, algún picante Sí, tú le puedes poner ya después, eso es lo que tú gustes Le ponemos crema Al gusto también, ¿verdad? Sí Y lo que no puede faltar El aguacate, claro El aguacate Es lo esencial aquí de este restaurante Porque todos los platillos llevan aguacate Así es Muy bien Bueno, se supone que es entrada Pero para mí eso se ve enorme Y un chile a la pelita A un lado, muy bien Y listo Ok Y ya está el duro de feria ¿Vieron? Esta presentación La verdad, yo sí me lo como todo Yo soy fan de los duros Es algo, una entrada light, se podría decir Ahorita, gracias Aprovechito Un chilito Bueno, a mí que me encanta el picante Cualquier platillo para mí tiene que haber picante Sí Y ya veo que aquí también Entonces Sí, todo le va Excelente, se lo recomiendo muchísimo Está delicioso Y bueno, ya vimos que nos ofrece la quincena Pero esto aún no termina Chavos Vamos a caminar por la calle Madero A ver qué más nos encontramos Qué platillos Más sabores Y bueno, al final del programa Yo voy a terminar rodando Pero no importa Yo me sacrifico por ustedes Y vamos a ver qué más hay Y bueno chicos Estamos a punto de llegar al Sibarita Ya de tanta caminata Me dio muchísima hambre Ahí me recomendaron Una hamburguesa gigante Deliciosa Así que por qué no Mejor nos vamos directamente a la cocina Acompáñenme Bienvenida Nos encontramos en la parte de cocina Aquí con el chef Ricardo ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos Qué bueno Bueno, estuve viendo la parte del menú Y la verdad es una increíble Porque hay muchísima comida Desde desayunos Comidas y cenas Y la verdad Podrías venir con tus amigos Con tu familia Con todo Entonces platícanos ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? ¿Qué te parece una hamburguesa? Qué rico Me parece muy bien ¿Y cómo comenzamos? Mira, antes de que nada Que lavamos las manos Ok Ok Consecretivamente ponemos la carne Aquí ya las tenemos elaboradas Pero nosotros elaboramos Toda la carne ¿Y qué es lo que tiene la carne? Mira, tiene una mezcla de cirrón Pierna y lomo de cerdo Ok Y bueno, lleva sus especies La ponemos en la parrilla Lleva enredador de tocino El tocino va marinado con miel mapia Mmm, qué rico ¿Y uno cuánto tiempo se tiene que quedar ahí en la parrilla? Aproximadamente Como 10 minutos Muy bien ¿Y después qué sigue? Ya que coces la carne Ah, después de cocer la carne Consecretivamente ya vamos preparando Empezamos con el pan Lo abrimos Consecretivamente le ponemos mayonesa ¿Quieres ponerme? ¿Y solo es mayonesa? Bueno Ahorita sí Pero es que yo siempre la embarro Pero yo no sé cómo se hace esto de la cocina Yo no soy chef Este... Pero le hago el intento Ah, bueno ¿Así está bien? Así está bien Igualmente en la parte de arriba ¿Solo es como una paradita? Solamente Ok Perfecto Ok Luego este lo ponemos a calentar Ajá Sobre la mayonesa En la pancha Ah, sobre la mayonesa Sobre la mayonesa Y por lo que veo Es una carne muy grande Sí, de hecho Pesa 200 gramos Órales Bueno, para los que comen mucho Tienen muchísima hambre Esa es la hamburguesa ideal Consecutivamente hay que partir jitomate Jitomate bola Ok Aquí dándole cuenta la carne Si no se nos vaya a quemar ¿Y qué otra verdura se le pone? Se le pone lo que es lechuga Ajá Se le pone una ensalada Que aquí preparamos también Ajá Lleva col molada Zanahoria Cebolla molada Mayonesa Sal pimienta Y poquita mostaza Ah, muy bien Suena rico Bueno, la verdad Yo no sé de esto Pero ¿Me dejas partir el jitomate? Adelante Claro que sí Ok ¿Así? O sea, tiene que ser delgadita Delgadita Oye, no me está saliendo esto Obviamente tiene que tener más filo el cuchillo Para que te salga mejor Y ya esto también es a tu gusto, ¿verdad? Sí Aquí preparando el aceite también para poner sus papas Y son papas de la francesa, papas gajo Papas gajo Papas gajo Mi preferencia son más ricas las papas gajo También son un aproximado de 200 gramos 200 gramos ¿Y cuánto tiempo las tienes que dejar ahí en el aceite? Como unos 5 minutos ¿Te gusta la carne bien cocida? Sí La carne comentaste que tiene tocino Así es, el tocino viene marinado también Con miel maple Con miel maple Con miel maple ¡Mórale! Pues de hecho yo la miel maple Solo se la pongo a los hot cakes Pero ya veo que hasta cualquier ingrediente Ya sabe rico en cualquier comida Entonces no sabía que a una hamburguesa se le ponía Bueno, al tocino Exacto, creo que eso hay que inventar Eso está bien Y reinventar la cocina Se puede decir que es algo como exótico Pero no, pero igual es algo diferente Y siempre hay que probar cosas diferentes ¿Me va a permiso? Sí ¿Este es el plato? Este es nuestro ¿Dónde sirve toda la comida? La comida Ah, muy bien En algo diferente Con su plastiquito, obviamente Ya que tenemos el pan La parte de abajo la pasamos Ok Después ponemos la carne Consecutivamente le ponemos Una hoja de lechuga ¿Y qué lechuga tiene que ser? O ya es al gusto también Esta es lechuga italiana Ah, lechuga italiana Le ponemos la rodaja de jitomate Ya que la mía quedó bien fea Pero bueno Bueno, cogí la mía Le ponemos la ensalada Ajá Uy, esta no es una mujer esa cualquiera, eh Se ve gigante Ya que tenemos eso Ajá Le ponemos tapa Y le ponemos una aceituna La elegancia ante todo, eh Y sus papas ¿Me permite? Sus papitas van en un tazoncito ¿Y tienes como alguna derecha especial para las papas? Tenemos lo que es chimichurri Tenemos queso amarillo Y su cacio Ah, muy bien Oigan, qué moderno es esto O sea, ya no es en un plato de plástico ni de vidrio Ya es en una tablita En su tacita Con su papelito ¿Qué tal? La verdad, no la he probado Pero se ve deliciosa ¿Cuántas personas? Bueno, para mí Yo no me la acabo, la verdad A lo mejor como para dos personas Sí, la verdad Porque para mí es muchísimo De verdad, estuve viendo el menú Pero la verdad está riquísimo todo Todo se me antoja Pero me llamó algo mucho la atención Uno que se llama tlayuda O sea, pues por el nombre Porque es muy raro Entonces quisiera que me explicaras Bueno, que nos explicaras Qué es, en qué consiste Qué tiene Ok Es un platillo Que es de oaxaqueño Este, consiste En una tostada que se llama tlayuda Que viene siendo esta Está gigante eso Ah, ok O sea, el nombre es oaxaqueño Ah, muy bien ¿Y qué es lo que lleva Esa tortilla gigante? Ah, bueno Antes que nada Hay que lavar la tortilla Ok O sea, ¿y por qué ¿Por qué tienes que lavarla? Para quitar el exceso De Quitar el exceso De masa que trae Y para ablandarla un poco Ya que la traemos En la varita O sea, tiene que ir fría Así es Ah, ok Le ponemos lo que es Asiento de chicharrón Lleva aproximadamente Como unos 5 gramos De asiento de chicharrón Oye, ¿dónde puedes conseguir El asiento? ¿Ustedes lo preparan? Este, todos los ingredientes Te ayudan Los mandan desde Oaxaca Ah, ok Entonces Ustedes se traen todo de allá Y aquí los preparan? Así es Ah, ok Consecutivamente Ponemos fijores negros Estos fijores negros También vienen ya preparados Ok Son fijores negros Normales Pero se guisan Con hoja de aguacate Y chile cascabel O sea, ¿están picocitos? Están picocitos Ah, como me gusta a mí Oye, ¿y cómo es la hoja de aguacate? Bueno, la hoja de aguacate Bueno, es algo especial de Oaxaca Ajá Y viene siendo Donde nace el aguacate Ajá Sus hojitas del árbol Ah, eso es lo que le echas Eso es ¿Qué es lo que le vas a poner? Le ponemos repollo ¿Ya al gusto? Al gusto Ajá ¿Nada más a la mitad? Nada más a la mitad Ok Y después le vamos a poner casillo También es oaxaqueño Ok También a su gusto ¿Y esto? ¿El queso se va a derretir? ¿Lo vas a poner? Sí, lo vamos a poner directamente Ah, ok Como una quesadilla gigante Se podría decir Lleva carne 150 gramos de carne 150 gramos de carne Que también es oaxaqueño Se llama tazajo ¿Tazajo? Tazajo ¿Y qué carne es? O sea, de... Es algo parecido Como a la cecina También es de puerco Ah, ok ¿Y la carne va marinada O ya viene así preparada? Ya, esta ya viene preparada Ah, ya viene preparada Ok Todo desde Oaxaca Viene muy preparado, ¿eh? Ya cuando tenemos aquí La tostadota Ajá ¿Quesadillota? Para mí La doblamos Ajá Y procuramos que no se nos vaya a quemar ¿Le puedes poner como una salsita? Sí, de hecho Su presentación es con salsa Ah O sea, picoso Todo picoso Para aquel que le encanta Todo esto Este petillo sí es muy picoso Oigan, esto sí No me digan que es para una persona Porque sí está gigante Hay gente que se la come Wow, qué lindo ¿Y siempre va a la mitad? Siempre va a la mitad Así es su presentación Sí, pues ni cómo agarrarla Toda completa, ¿verdad? Y ya la carne iría Como encima de las dos Encima de cada una Se me antoja muchísimo Ya se me hizo agua la boca Vas a ver que te va a encantar Bueno, eso espero Bueno, te invito a probarla Bueno, está bien Gracias Oye, pero pruébala conmigo Oye, pero es que esto está Gigantesco, ¿eh? Lo puedo agarrar con la mano Porque esto De hecho en Oaxaca se la comen así Ah, ya ven Más rico todo con la mano Ay, 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 ay Vamos a ver Esto es delicioso, ¿eh? ¿Y la hamburguesa? Prueba También la puedo probar Claro Y yo bien gorda Igual con la mano También igual con la mano, ¿verdad? Y esto se lo quito Se lo puedes quitar Bueno, esto está increíble No, no, no No se puede ni agarrar con la mano esto Está delicioso esto Igual lo que te decía Tiene como el saborcito de la maple Entonces eso le da como Un toque Otro diferente sabor En realidad toque a la hamburguesa Que es lo que le hace diferente De todas las demás Y bueno, la verdad Está delicioso Te agradezco Que me hayas cocinado esto No solo a mí Sino a ellos Y se los invito A Cibarita Porque está delicioso Uno de los restaurantes Más ricos Aguascalientes Que por cierto Esta es la más vendida ¿Verdad? Así es Y lo crean Porque está deliciosa Y bueno, nos encontramos aquí Con la dueña de Arlet ¿Verdad? Arlet Sanobar Bueno, platicas un poquito En lo del lugar ¿Por qué Cibarita? Porque la verdad Es un nombre O sea, no común ¿Sabes? Quisiera saber así Dónde viene O qué es lo que significa Cibarita significa La gente que sabe Del buen comer Del buen comer Ajá Entonces, aunque nuestros alimentos Son así como La hamburguesa O Dogos Y tratamos de darle Como un toque así Un poco especial Bueno, qué bueno, ¿no? Que sea algo diferente Algo fuera de lo normal Eso está muy padre, la verdad Ya con lo que probé La verdad Está riquísimo Y sí se lo recomiendo muchísimo Pues la gente Nos ha recibido muy bien La verdad Creemos que somos Muy afortunados Porque es un lugar La tierra de la gente buena Así debe de ser Sí, de verdad Sí Sí, aunque no lo crean Es una tierra maravillosa Para vivir Exacto, muy bonita Y bueno, platicanos un poquito Así del concepto Porque veo que tienes Como foquitos colgados Pues lo que es más característico De aquí es la terraza La vista que tenemos Que es maravillosa Que de día es bonita Pero de noche es Sí, hermosa Porque todo está oscuro Y la iglesia está iluminada Entonces es una postal De la ciudad de Aguascalientes Allá abajo El balcón También podría ser Un poco más Íntimo Porque le cerramos El balconcito Y les ponemos velitas Y se vuelve Todo muy romántico Sí, sí, sí De verdad Muchísimas gracias Por abrirnos la puerta A tu hogar Se podría decir A tu restaurante Muy padre Muy fresco La vista hermosa Hasta lugares románticos Podrías encontrar aquí Muchísimas gracias Chicos ya se terminó Este programa Yo quedé llenísima De verdad Fuimos a la quincena A probar una exquisita Torta bañada También vieron Que fuimos al Cibarita Algo más diferente Algo oaxaqueño Por una hamburguesa Y bueno Esto fue del plato a la boca De verdad No nos dejen de ver Porque el próximo programa Vamos a ir a probar Algo más dulce Vamos a ir por unas crepas A santo pecado Así que yo ahorita Me voy a dar una caminata Para hacer digestión Así que nos vemos En la próxima